Estamos llegando a fin de año con un balance muy positivo porque desde la presentación del disco en Córdoba con Mario Pereira en Cadena 3 fue como todo un camino que el sello mismo Tosas Records de Córdoba subió el disco a Spotify entonces estamos terminando el año con esto anunciando también que la gente puede encontrarlo en esta plataforma que más allá de comprar un disco físico que lamentablemente cada vez se compra menos y la gente lo escucha envasado de alguna plataforma buscar Calibre Rock Calibre, acá estoy en Spotify que es una buena ventana para el mundo aparte de los puntos de venta que ya están abiertos también ¿Cuál es el tema que más pide la gente? ¿La canción con mayores reproducciones? Y bueno, de todos los shows sigue siendo No Vuelvas no va a ser difícil pasar a ese tema que ha sido el disco anterior con el que hemos ganado tantas cosas tocar con No Te Va a Gustar en La Rioja ganar un concurso grande y demás ese tema fue cortina de la rock and pop en Córdoba fue pasado en TN, en la TV pública entonces va a ser difícil pasar ese tema de ahí más este nuevo disco tiene Fueron Primavera que es más radial y el que perfila digamos es el tema que hicimos con los Caligaris que es No Tomo Más Ni Menos Tampoco grabado con las voces de los Caligaris los caños que es el frente de caños de vientos digamos y los coros también así que bueno y la locución de Raúl Sencillés así que me parece que ese tema va a perfilar para el verano ¿Cómo cierran este año? ¿Cómo se perfilan para el verano? Bueno, quedan algunas fechas que nos van a confirmar posiblemente vamos a tocar bajo un cielo posiblemente sea el de acá todavía no sabemos bien pero bueno cerrar con eso fiestas privadas algunas cenas que estamos tocando nunca dejar de tocar y por supuesto juntarnos seguir ensayando en reuniones bueno recordar los puntos de venta del disco físico que acá están en el Ateneo en Zoom Peluquería y en Black Star Rockería también se han abierto tres puntos de venta en Tucumán así que estamos felices con eso y viendo en el verano salir a tocar en otras provincias y por ahí tomarnos un tiempito de descanso ya que gracias a Dios hemos trabajado durante todo este año ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!